¡Mamá, mamá! ¡Ya he olvidado! ¡Mamá! ¿Qué ha ha, mamá? ¿Por qué estás preocupado? No, no preocupado. ¡Mamá! ¡Wow! ¡Qué heredas! ¿No hay que heredas la heredas de la heredas? Sí, mamá. ¡Porque me llamó a tu? ¡Mamá, diré! ¡Oh, gracias, mi princesa! ¡Mamá, por mi lunes, por qué heredas me llamó a tu? ¡Thank you! Bien, tú mismo, ve bien, yo estoy aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está muy triste? Mira mamá, la rainbó se ha ido. ¿Cuánto tiempo era? ¿Cuánto tiempo era? ¿Cuánto tiempo era muy bueno que cada tiempo era en el sky? ¿Cuánto tiempo era muy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te ha hecho? Y ve este muy divertido, se ve este muy divertido. Este es el prism. ¿Pero qué? 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 Sí, perfecto. Ahora voy a mostrarlo. Vamos a ver primero en el sol. Vamos a ver con el sol y ajo. Y vamos a ver un poco. y así se han es que y como y 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 ¡Vamos! ¿Qué es el prism en el prism? 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 ¡Pant marrow! ¿Qué es lo que pasa con la luz de la luz de la luz de la luz de la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz de la luz de la luz de la luz?